En Barranquilla se llevó a cabo el sexto encuentro de Ferias Renovables Latam, en el que se firmó un histórico acuerdo de entendimiento entre CER Colombia y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible que busca brindar un espacio de transparencia, gestión del conocimiento y articulación para sacar adelante la transición energética que lleva el país. La costa atlántica en general va a recibir el 70% de la nueva capacidad de generación de estos 80 proyectos y más o menos la mitad de estos 80 proyectos serían ejecutados en la costa atlántica. Departamento Atlántico, Departamento del Cesar, Departamento de Córdoba y también Guajira, pero sobre todo los tres primeros recibirían la mayor cantidad de proyectos, en su mayoría energía solar. Son 80 proyectos programados que entrarán en operación entre el 2023 y 2024 según un estudio de CER Colombia. De estos, el 65% tiene trámites pendientes por permisos y licencias ambientales. Todo este generador de procesos contribuye al conocimiento de nuestras tecnologías renovables que ingresan al país. Y básicamente, como lo dijo el mismo director de la ANDA, que representa en este momento al gobierno nacional, hay toda una apuesta, digamos, para que las energías renovables se intensifiquen, digamos, su uso en Colombia. Es una apuesta no solo del gobierno nacional, sino es una apuesta mundial. En ese proceso, digamos, estamos nosotros, sabemos que desde el sector privado se ve con alguna preocupación el tema del licenciamiento ambiental, pero hay un compromiso desde el gobierno y específicamente, lo digo yo, desde las corporaciones autónomas regionales, que somos las entidades ambientales, que estamos en el territorio, de poder avanzar en mejorar los tiempos, pero sin perder la rigurosidad. Este evento, que recibió más de 2.200 visitantes, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro Urrego en su clausura. De igual forma, también estuvo participando con charla magistral Erich Hoy, embajador de Dinamarca en Colombia, quien habló sobre la experiencia de esta nación en las energías renovables.